Hoy tenía ganas de dejarme caer como marrano en charco y wey que me vengo hecho la cochinilla para acá para el Texas Roadhouse Y como pueden ver aquí pueden encontrar de varios tipos de cortes, de entradas, bebidas, que te gusta papá, lo que quieras lo encuentras aquí Bueno lo primero que nos sirvieron aquí fueron unos panecitos que dan con este, es como un tipo de mantequilla con canela que no es por nada pero está delicioso Yo ya los he probado antes, o sea no es que me va a sorprender ahorita con el sabor pero créanme que si vienen van a ver que vale la pena cada mordida Bueno aquí está la rutina donde puedes escoger la variedad de carnes que tienen, yo por mí voy a escoger la de 20 onzas, la que está ahí la segunda, esa es la que voy a escoger 20 onzas, si yo no sé ustedes wey, mucha raza le gusta comer los que son los steaks wey con diferente tipo de bebidas Para mí el steak wey tiene que ir con cerveza, un buen steak, una buena cerveza, salud Así es como te lo dejan aquí en Texas Roadhouse wey, yo pedí lo que es un término, se llama medium red, que es un término rojo Y yo sé que para mucha raza y sobre todo para Centro y Sudamérica se les va a ser muy crudo, yo sé porque allá están impuestos a comer la comida bien cocida Y estoy también bien seguro que algún día va a empezar a llegar para allá la carne así, los términos rojos o términos tres cuartos Pero bueno, vamos a ver como dejaron aquí esto, y esta es la comida que sirven aquí wey, es comida americana, no es como que vas a pedir un chile toreado y con unas tortillas, algo así, no, no, aquí es americano Pero eso no le quita, no le quita lo rico Esto es un término rojo, la cita salecita, esto va por ustedes Mmmmm, miren nomás Entonces te lo dan con un pie de papa con bacon y queso Que es típico de la comida americana, sobre todo en los restaurantes de steaks De los mejores acompañantes que puedes pedir Y vea Falta el elote wey, el elote amarillo wey, ese que no quiere el presidente Mmmmm Para terminar Un cameroncito Saludos La comida está riquísima aquí, la carne está, si te dan el término que la pides Yo, discúlpenme, era un chingo, no me lo pude acabar, pero Dicen que lo que no, lo que no puedes terminar hoy, te lo puedes terminar mañana, así que yo, si me lo llevo Basta recalcar que las bolsitas de cacahuates aquí son gratis Y como soy bien goloso, me llevo de dos wey Gracias por ver el video Gracias por ver el video.